Hacemos la invitación general y vienen, digamos, de San Miguel, por ejemplo, pues ahí quizás ya no estaría en vigencia la promesa, pues porque... O sea, mi meta, digámoslo así, son 5.000 personas, es lo que estamos... Desde que iniciamos empezamos con 5.000 personas. Sí, sería bonito recibir muchas más, pero si no estamos preparados vamos a quedar mal también. Entonces tampoco quiero eso. Me gustaría prácticamente dar abasto para los que se inviten, para los 5.000. Pero sí sabemos que van a venir más, entonces tenemos que prepararnos quizás para unas 8.000 personas. Este, si se me va a pagar el truco de aquí, la interina, el proceso, el truco, el truco, el truco aquí. Y, por ejemplo, parece que el balance se me va a dar a mi periferio también, o comida, 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 y se lo van a dar a los niños. Y, por ejemplo, esperemos que no solo 5.000 personas, por lo menos hay que hablar de unas 10.000 a 12.000 personas que van a venir. Porque yo te invito a ti, pero tú vas a ser la bulla y vas a tener 4 o 5 más. Y en los niños que van a venir más a la cola. Porque cuando se le habla a un niño de los juguetes, hace poquito yo en el salamo solo llevé 200, 200 juguetes. Llegaron como 300 niños. Así es que he quedado pendiente para el otro año, voy a darle a los niños. Entonces, o sea, si le damos facilidades a la gente de venir, van a venir. Si le ofrecen comida, juguetes, etc., etc., van a venir. Sí, van a venir. Y eso, también, la entrega de los juguetes. Eso es que ponerle, si van a juguetes, ponerle bien, pero bien atención. La mayoría, perdón, la mayoría de gente que viene son inconversos. Y esos inconversos hacen de solo. Eso es, bueno, si yo me hubiera bajado la tarima de lincha que salía, todo. A los hermanos que iban con los juguetes, les rasgaban las cajas y les quitaban los juguetes. Uno hasta la bicicleta que iban, se la quitaban también. La gente hacía así. Pero el siguiente día, ya lo ubicamos. Una vez pasa el cielo. ¿Verdad? En la entrada, se pone a la gente adecuada. Y el que va adentrando, se lo va dando el juguetes a mí. Aunque se hace el puño ya a la entrada, pero así. Para producir el desastre. Al inicio. Al inicio, ya. O sea, que cuando ya vienen adentrando, la gente, los padres y las madres traen a los niños. Ahí en la entrada, ahí deben de haber, por lo menos, unas 3, 4 casillas de entrada. Donde, una de hembras, otra de varones, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero en el caso que sea un lugar, digamos, cerrado. O puede ser un espacio abierto donde, digamos, recibe el juguete de niños. Y luego, por lo que dicen, son personas que les gusta hacer los órdenes. Y los papás mismos le dicen, vamos de nuevo, pasamos algunos por acá y lleguemos de nuevo. Y otro juguetes para dentro. Bueno. Qué buena pregunta. Lo que se utilizó fue una tinta. Una tinta. Aunque le malo, ¿no quiere saber del evento? ¿De todo modo? No, la experiencia es buena. Yo le puedo contarlo la experiencia. O sea, se utilizó una tinta. Una tinta para los niños que... Que ya se les dieron los juguetes y van para adentro. Aunque los niños hicieron lo que tú dices. Y los juguetes, entraron y se fueron a pegar la puerta. Y querían entrar otra vez. A que les dieran más juguetes. Pero ya terminan pintados el dedo. Ya, aunque las madres borroviaron y gritaron porque no les dieron más. Porque había una señora que andaba a una rueda aquí trabada. Le daba como 20 juguetes y andaba pidiendo más. Y la señora que andaba a una rueda aquí trabada. ¿No sabía usted la vio? La señora que andaba a una rueda. Ya, la señora. Ya no pedí otra vez. La señora que andaba a una rueda. Ya. La ha rechilado. Que me miraba un juguetes. Ya. Yo tenía unas cajas arriba de la tarima. Y llegó la señora y le piso bajar las cajas. A la gente que yo le vi. Y yo le veía a cajas sola porque ya no es un venido. ¿Viste? Esa dinámica es la que voy a utilizar. La entrada. La entrada. Para que no haya desobre. Para. En base a eso. Aquí se ha tirado una dinámica. Como va a estar el castigo del rey. Ellos van a ejecutar la fiesta de los niños. Ellos traen parecitos, títeres, fotografías. Cuando la enseñanza la van a dar a los títeres. Y entonces para. Para no. Afectar. Y. Haya. Mucho desorden. Hemos acordado de que. Castigo del rey. Antes. El inicio de la fiesta de los niños. Nos vamos a coordinar con. Los servidores. Para que a la hora de entregar el refrigerio. Los servidores. Y castigo del rey. Van a entregar. Todo. Pero cada niño. Se va a estar en su vacina. Porque. No se tiende a caer de nuevo. En eso que. Levante. Se va a hacer filas. Se va a armar. Ese desorden. Y eso es lo que se quiere evitar. Por eso es que. Bueno. Ayer hablé con los castiguitas. Y yo les dije. Esa dinámica. Y yo les dije. Ustedes. Van a preparar el terreno. Y a la hora de entregar las cosas. Que los niños. Ten quietos. Y cada servidor va a pasar. Si es refrigerio. Refriderio. Y si es fuerte. Puede. ¿Verdad? Porque. Ya veo yo eso. Que se levantan la gente. Y. Y se arma de nuevo. Ese chongue que hubo. Porque ese chongue. Primero Dios. A través de esta dinámica. Pues podamos. Hacerla de la misma manera. Porque nosotros. Estamos hablando. De que. Nosotros estaríamos disponibles. Aparte de mi hermano. Creo que también me apoyaría. Con el grupo de él. Que son. Quizás. Unos 25 más. 20. 25. Entonces. Habríamos suficiente. Para pasar. Entregando un juguete. A cada niño. Lo que. Lo que. Estén sentados. Digamos así. Sí. Lo que usted dice. Magnífico. Lo que el hermano dice. Magnífico. Pero aquí. Solo es teoría. Sí. Solo es teoría. En la práctica. Lo que el hermano. Lo que el hermano. Lo que el hermano. Lo que el hermano. Llevar a la práctica. ¿Ya? Yo. Quise hacer lo que ustedes. Acaban de decir. ¿Ya? Todos sentaditos. Todos sentados. Nadie se mueva. Empezaron a llevar las cajas. Y. Se empezó a hacer el partido. Pero. Después de. Veinte. Cuarenta minutos. Se vino una ola. Encima. Que a los que estaba repartiendo. Ya no los dejaron repartir. Ya no recudo. Así que los le dije. Paren. Ya no repartan. Bien. Entonces. Les cuento yo la experiencia nada más. La experiencia. Entonces. Lo que nosotros hicimos. El siguiente día. Lo que es. Que desde afuera. El que iba entrando. Con la mamá. Al papá. Le damos su partido. Y iba al del tramo. Eso fue lo más práctico que se hizo. ¿Ya? Pero si ustedes quieren probar. Magnífico. No hay ningún problema. ¿Ya? Pero yo solo les cuento la historia. ¿Qué? De que. Yo les dije. Desde mi vida. Nuestros hijos son la réplica de nosotros. Como tú le enseñas a tu hijo. Tu hijo así será. ¿Ya? Entonces. Pero como. En nuestro país no hay cultura. Se les habla. Se les habla. Como yo como que le hablaba a un panache peña. Como que le hablaba a una pared. Porque nadie me escuchaba. Nadie me escuchaba. Y nos ha pasado aquí con un evento de 300 niños. No digamos. Con 2.000. 2.500. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? No. ¿Qué es lo que hay que hacer? Claro. No diga. A mi me había dicho que mejor el ángel lo conoce. Que el hombre lo conoce. Así es el hombre. Entonces. Si ustedes lo quieren hacer así. Magnífico. No hay ningún problema. Solamente les comento. La situación es. Que para evitar cualquier situación. 4 o 5 casinos afuera. A la entrada. Se le da su juguete. Pásenla adelante. Si va a dar alguna rima. Se le da el número. O sea. Juguete y ticket de rima. Sí. Así es. Y la marca que ya recibieron. Pues este. Ya. Le da su juguete. Y le marca el perito. O pudiera ser que. Si no hay quinta. Tengamos esa opción. Sí. Sí. Yo creo que. Un brazalete. Una tijera. También. Tenemos brazaletes. El brazalete. Es mi iniquitatio. Ah. Para los cortos. Pero los cortos. Y ya todo bien. Pues el brazalete. Podría ser para una rifa. Para la tinta. yo podría hablar con la persona que tiene la tinta yo creo que esa tinta es de la que es de la rural al señor hay que ver y así no se quita 3 o 4 días vamos a tomar esa opción yo solo le doy la opción yo solo le doy la opción en el caso los niños entran ingresan al evento con el juguete en mano y lo extravían porque son niños y empiezan bueno también la distracción el problema siento yo si le da el juguete al niño antes del evento la distracción para lo que se quiere lograr van a estar jugando o van a estarlo queriendo armar si viene algo que armar van a estar anormar si es un carrito van a empezar a jugar con el carrito porque tal vez lo que está ahí es un poco aburrido para ellos entonces también es como de si les puede evaluar eso para lo que sucedió el siguiente día es que se le puso un poco aburrido el siguiente día se le puso como se llama una piscina como se llama inflable fue muy inflable trampolines y todo eso y los niños pues la mayoría estaba allá no hizo mucho la distracción era allá se iban para allá pero lo que tú dices pero lo que tú dices es que juegas ahí un poquito la mayoría de madres ahí ellos les andaban los juguetes no los andaban ellos los padres porque ellos andaban padres y madres pero me refiero también al momento al momento del evento para niños eso o sea porque están con la emoción de que acaban de recibir el juguete y pues hasta uno de adulto así cuando recibe algo nuevo que en el momento quiere darle uso entonces entra recibe el juguete lo quiere abrir en el mismo momento y empezar a jugar con el juguete y los del castigo del rey por ejemplo van a estar en la tarima y no le van a estar con atención porque van a estar distraídos con el juguete si se entrega antes eso es lo que puede decir ahí no sucedió eso porque no sucedió eso porque los payasitos que venían de Tijuana los tenían como dicen hipnotizados bien entretenidos tenían su juguete en la mano pero la opción de jugar no era no era esa en el momento porque ellos los tenían como dicen hipnotizados si podemos usar esa palabra y ellos estaban ahí cuando vieron bailamos el sabanero ya más metidos todavía o sea los tenían que cautivos a lo que estaba sucediendo entonces va a haber un impulso para mí a tarde a tarde a tarde a tarde a tarde se me dio una situación que empezamos a las dos de la tarde a las dos de la tarde por los niños un solazo pero horrible un solazo que era terrible entonces eso hay que pensarlo hay que analizarlo aunque la gente los niños pues por sus nietos porque en el embalar ellos les valen sorda pero si había un solazo rico es que ya lo analizamos con los hermanos acá pero no hay opción si se empieza más tarde de los adultos se retrasa demasiado y vamos a terminar dos de la mañana y tampoco se vea entonces creo que o sea canopis tampoco es opción porque taparían el área donde está el evento principal entonces digo yo como dice usted ya también lo dijimos los niños por lo que está y por los juguetes no les importa el sol la media entonces y no hay opción con respecto al horario estamos hablando de retrasarlo un poquito más para las 3 pero eso quiere decir que el evento de los adultos estaría en Montecondo a las 6 pero hay mucho en el programa que no daría abajo el tiempo entonces creo que la única opción empezaba a las 2 de 2 a 4 y de 4 en adelante si solamente que la gente que va a participar que se les alivie bien el tiempo por ejemplo ahí estaba un grupo y yo le dije mire todos van a participar con 3 alabanzas y dijo uno de ellos bueno por 3 alabanzas yo no voy a venir y yo le dije es una agenda que vamos a seguir es una agenda y ya estaba detrabando las cosas y yo le digo bueno esa es opción se va o se queda porque uno lleva un orden porque si tú vienes y le dices mire por ejemplo alemán no guerra hermano ya usted va a cantar bien alabanza ahí se va a la noche pero yo le digo mire hermano usted va a cantar 3 alabanzas para la gloria de Dios y va a ser todo corazón para bendecir a los que están acá y va al otro con otras 3 ya son 6 y va al otro con otras 3 o sea o sea todo ahí se los va se los va un cierto tiempo pero hay que llevar una agenda ¿verdad? va y va a cantar y va a cantar